La Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y al mismo tiempo envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 11 horas con 5 minutos del día martes 12 del presente año en la Sala María de Los Ángeles García de Ato. Y de conformidad con el artículo 58 y 73 del Reglamento del Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, damos inicio de la sesión ordinaria de comisión. Para efecto de verificar el cormo ilegal, le solicito a mi secretario técnica registrar la asistencia. Buenos días, como lo indica en cumplimiento a su instrucción, regidora presidenta, conformidad con lo dispuesto para el artículo 69 del Reglamento del Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Angélica Magalí Castillano Sánchez. Presente. Regidora vocal, María Estera Iala Alba. Regidora vocal, Nocio Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, Alejandro Benrostro Hernández. En su representación. Regidora presidenta, Nayib Marca, Mercado. Presente. Doy cuenta, no hay ningún oficio de ir a asistencia, ¿verdad? Hago de su conocimiento que se encuentran presentes tres integrantes de los cinco regidoras que conforman esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 51, 76, fracciones 7 y 8 del Reglamento del Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la asistencia del Código Legal para sesionar y válido a los acuerdos y trabajos que esta sesión emanan. Solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como lo indica, proceda a lectura del orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del cúrm legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 16 de febrero del 2024. Número 4, asuntos varios. Número 5, señalamiento de fecha y viva en la próxima reunión de comisión. Número 6, clausura. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Por favor, de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Continúa, secretario. Como lo indica, se pasa al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria del paso 16 de febrero del año en curso. Se pone en su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar con anticipación a sus correos electrónicos para su revisión o observación. En su caso, por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido y quien esté a favor levantando su mano. Continúa, secretario. Como lo indica, regidoras, se pasa al cuarto punto del orden del día que es asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto por tratar. Como lo indica, regidora, presidenta, el quinto punto de señalamiento del día y hora de la próxima sesión de comisión. Debido a este punto queda abierta la fecha para la próxima sesión, por la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir con la sesión presente, les solicito al secretario que pasemos al último punto del orden. Regidora, presidenta, el sexto y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo a los asistentes su participación, siendo las 11 horas con 8 minutos, con 15 minutos, perdón. Se dan por concluidos los trabajos de la presente de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.